Hola, ya en otras ocasiones les hemos hablado de las charrolas de saulón, de las de 2 y de 3 niveles en tamaño calta y oficio. Esta vez les voy a presentar la charrola Eurolinea. Esta charrola lo que tienen es que es mucho más ligerita, más elegante, sencilla de armar. Únicamente hay que poner una encima de la otra y ya estás listo. El paquete te incluye 4 gomitas para poner en la parte de abajo. Esas gomitas tienen inclusive una de repuesto por si alguna se te pierde o se desgasta. Y tiene estas pequeñas guías en las que tu puedes fijar las posiciones de tu charola. Puedes ponerlo mejor un poquito más atrás que las otras, de tal manera que puedas ir viendo tus documentos por la parte de adelante. También te incluimos dentro de la charola estos papelitos para que puedas codificar tus documentos. Charola de entrada, charola de salida, etc. Y finalmente tengo un producto que te puedo enseñar que es por separado, que es el Organitodo. Es un organizador donde puedes poner desde tu celular, tu engrapadora, tus clips, etc. Y esta es muy fácil de poner en la presión y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!